Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La neuralgia es un dolor intenso a lo largo de un nervio sensitivo o en la zona por la que se distribuye ese nervio. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La neuralgia es un dolor punzante, quemante y a menudo muy intenso que se produce en un nervio dañado, el cual puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero más comúnmente en rostro y cuello. Hay múltiples causas, puede ser una enfermedad sistémica como la diabetes, a veces tratamientos con quimioterapias o golpes que pueden inflamar el nervio o a veces hay neuralgias que aparecen así sin más ni qué, sino que simplemente se manifiesta con un dolor y el paciente no refiere trauma ni refiere nada sistémico. En cualquier parte del cuerpo se puede presentar, hay unas muy crónicas, muy severas, como es la neuralgia del trigémino, del nervio que cubre aquí la mandíbula, el maxilar superior y la parte de una rama oftálmica. Hay, por ejemplo, neuralgias en los diabéticos, se llama neuropatía diabética. Es un dolor crónico muy fuerte, empieza a veces un poquito con anestesia y revuelto con dolor muy fuerte y al último quedan en total anestesia, que es el problema del diabético, que si no se cuida bien, el pie no va a sentir. Muchas veces ulceraciones, callos se ulceran horriblemente y el pente no siente nada. Y cuando menos piensa, es porque está con sangre el zapato o porque ya huele muy mal y es porque está realmente la herida en muy malas condiciones. Está por ejemplo una neuralgia muy brava, que es más que todo en las personas de mucha edad que les da herpes, o sea, culebrilla. Es temible, no lo mata, pero lo pone a sufrir. Entonces necesita tratamientos muy largos, a veces necesita clínica del dolor, especialistas, neurólogos, un grupo multidisciplinario para poder tratar estos dolores tan crónicos y tan tremendos. El tratamiento para la neuralgia depende de la causa, la ubicación y la severidad del dolor. Por ejemplo, en el herpes es muy importante un tratamiento precoz, rápido, hacia el virus y a veces manejar medicamentos que ayudan a que no sea tan fuerte, que no sea tan severo. Y ya la diabetes, pues un buen control de la diabetes es la clave, que esos niveles de azúcar estén excelentes. Por eso miren que las EPS en general, ya los diabéticos cuando necesitan insulina, les están dando el kit, que es con todo el equipo de glucómetros, cintillas, lancetas. ¿Para qué? Para que al interior del hogar se haga un control adecuado de su glicemia y no se presenten estos problemas de neuropatía, que se presentan por o niveles muy altos o muy bajitos. Los dos hacen mucho daño a nivel del nervio. Entonces es muy importante un control adecuado para en el caso de la diabetes. Con el fin de prevenir la aparición de neuralgias, se debe tener en cuenta algunas recomendaciones. Tratar y controlar las enfermedades coexistentes. Evitar lesiones y traumas teniendo precaución al realizar actividades físicas y de la vida diaria. No consumir tabaco, alcohol u otras drogas psicoactivas. Tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio.